¿Te acuerdas del PC Engine? También conocido como TurboGrafx-16, Bonks Adventure, el Splatterhouse censurado, Street Fighter 1 que por alguna razón le pusieron Fighting Street, ¿no? Hudson, mejor conocida como la empresa de la abejita, decidió entrarle a la guerra de las consolas, con un catálogo de juegos algunos que eran más o menos destacables y que no encontrabas en otras consolas. Uno de los juegos con los que Hudson fue recordado ha sido la saga de Bomberman, y claro, tenía que lucirse pues ahora estaba de local, y qué mejor forma de hacerlo que con los bombarderos más adorables de los videojuegos. Así que el día de hoy revisaremos el que muchos dicen es uno de los mejores de toda la franquicia, y que por alguna razón solo se encontró disponible para Japón y no para el resto del mundo. Esto es... Bomberman 94 La historia, como todos los Bomberman, es simple. El planeta Bomber está protegido por 5 espíritus representados por unos talismanes gigantes, hasta que es invadido por el malvado Bagular y divide el planeta en 5 partes. Esto también provoca que los talismanes se rompan y los trozos queden esparcidos por varias partes de los mundos, y resguardados por los secuaces de Bagular. Así que es el deber de nuestro querido amiguito reunir todas las piezas de los talismanes y volver a unir su planeta. El juego se juega como cualquier otro Bomberman. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer en este juego que en los otros no? No, se incluyen los Luis. Estos canguros de colores te ayudarán con sus únicas habilidades, como saltar bloques en caso de que te quedes atrapado, correr grandes distancias y así llegar a una zona segura, patear las bombas o bailar. A diferencia de los otros Bomberman, aquí no se trata de buscar la salida entre todos los bloques destruibles. En el mapa habrá varios postes que al destruirlos se desbloqueará el fragmento de talismán que buscamos para pasar al nivel. Muchos mapas estarán llenos de enemigos que solo estarán ahí para algo. Cuentas con los típicos power-ups, pero cuidado, porque los puedes destruir al igual que los huevos que tienen los canguros. Una vez recoges el fragmento y tu obsesión compulsiva no te hizo destruir todos los bloques que dejaste, se convertirán en monedas y te dará tiempo para recogerlas y ganar más puntos. Una vez completemos el talismán, nos enfrentaremos a un jefe de acuerdo al mundo en el que estamos. El del mundo tropical es un plátano, el del agua es un cangrejo, creo que ya me entendiste. Y como no, también se incluye el modo batalla para jugar con tus amigos. La música es realmente genial. El sonido del PC Engine está muy infravalorado. Realmente la música y los sonidos de este juego no envejecen. ¿Y qué puedo decir del apartado visual? Los gráficos se encuentran dentro del estándar de esos años. No le piden nada a la Super Nintendo o al Sega, que hablando de esta última también tuvose versión de este juego, y que esta sí salió para el resto del mundo. Pero es realmente inferior en lo que mencioné anteriormente. Sin embargo, esto no la vuelve injugable, por lo que puede ser una alternativa en caso de que no encuentres la versión de PC Engine. Ahora pasemos con toda la basura del juego. Si bien tiene cosas bonitas a la vista y cuenta con la compañía de los canguritos, realmente es todo lo que aporta la jugabilidad de este. Y a veces sentirás que la dificultad llega a ser casi injusta, e incluso habrá algunos escenarios que te llegarán a desesperar. Y claro, como estamos hablando de un juego que no llegó hasta el lado del charco, el poco texto que este maneja es en japonés. Así que si dominas el idioma, esto no debería resultarte difícil. Y bueno, eso es todo lo que podemos hablar de Bomberman 94. La verdad no hay mucho que decir. Es un juego estándar de la franquicia que vale la pena echarle un vistazo. Los mapas diversos, algunos con dos partes, las habilidades de los canguritos y sus llamativos enemigos te darán horas de diversión. Muchas gracias por ver este video. Dale like y compártelo para que más gente conozca el juego de Bomberman con el final más oscuro de todos. Yo soy Mike, me despido.